Tomate rellenos de atún y queso. Comenzamos quitando la parte del pedúnculo del tomate, que es la unión a la rama, por si aún queda alguna duda. Después hacemos una incisión en la base del tomate con un cuchillo afilado en forma de cruz y los escaldamos brevemente en agua hirviendo con abundante sal. Los sacamos a un cuenco de agua con hielo, también con abundante sal, y de esa manera cortamos el calorcito para que no se cocinen y así se pelen una vez fríos muy fácilmente. Ahora los vamos a vaciar para poder rellenarlos. Quitamos la parte superior y extraemos la carne metiendo la puntilla del cuchillo, poquito a poco y sin prisa. Nos vendrá muy bien a ayudarnos con una cucharilla. Hay que escurrirlos boca abajo sobre papel de cocina y el resultado será perfecto. Y mientras vamos a picar el relleno. Zanahorias, cebolla y aceitunas. Una picadora nos será de gran ayuda. Mezclamos el relleno con el queso crema, el atún en escabeche y un poco de su caldo, además de un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Afinamos de sal, pimienta y removemos bien. Rellenamos los tomates generosamente con carambullo, como no puede ser de otra manera en la pera limonera. Para emplatar, presentamos los tomates sobre una línea de mostaza y solo queda probarlos. ¡Buen provecho!